Buenas chavales, aquí las noticias express de Marvel, DC y Star Wars que yo os traigo como si fueran de hoy, pero que en realidad son de ayer. Empiezo como siempre con Marvel, donde hemos sabido que WandaVision también rendirá homenaje a series modernas como Modern Family y a una de mis favoritas, The Office. Eso sí, que nadie espere chistes como los de Eso dijo ella, o que hagan parkour, porque en realidad se refieren a lo de los documentales y lo de mirar a la cámara. Pero mola. Además, vuelven a insinuar que Wanda será una mutante, abriendo caminos y para la llegada de estos personajes al universo cinematográfico de Marvel. También hay unos cuantos rumores de pelis, pero la verdad es que paso porque ya me cansa el rollo de los Insiders que cada vez que abren la boca todo el mundo, aunque digan tonterías. Rollo, por ejemplo, exclusiva, Speedy lanzará más telarañas en Spider-Man 3, o BOOM, veremos al reparto de aquí no hay quien viva en Doctor Strange 2, o DIOS MÍO, habrá alienígenas en Guardianes de la Galaxia 3. Bah, chorradas y cansineo. Lo que no es un rumor y ya es oficial es que el 25 de diciembre tendremos regalo de Navidad Marvelita en Disney+, porque llegarán a la plataforma las series clásicas animadas. Un total de 10. Salto a DC, donde por fin han revelado el traje de Starfire para la temporada 3 de Titans, que pasa de parecer una prostituta de peli de humor de los 90, a tener un traje supermolón del futuro en plan defensora del universo. Y ya era hora. También han revelado las primeras previsiones de Wonder Woman 1984 en la taquilla de Estados Unidos. Y atención porque, como era de esperar, habrá batacazo. Según los mejores números, podría acabar con unos 60 millones de dólares y recordemos que la película costó 200, o sea que si juntamos la taquilla internacional, pues habrá suerte si llegan a cubrir los gastos. En cómics por fin hay fecha para el tercer volumen de Batman Tierra 1, que llegará en junio de 2021. Y en Star Wars un apunte porque suena Naomi Scott, que es la que hizo de Jasmine en la live action de Aladdin, para coprotagonizar la serie de Obi-Wan Kenobi. Y termino con la noticia chorra de hoy porque Super Dupi y Hitman se han peleado en una subasta para acabar comprando una puta paloma de mierda por más de medio millón, no, por más de millón y medio de euros. Que pone aquí que es como para criar o algo así, pero venga, en serio, en fin.